A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Este pueblo es pequeñico pero muy bueno. Los masinos somos gente abierta y nos gusta además acoger a la gente que viene de fuera. He sido más soberica siempre. Es un pueblo muy acogedor para la gente, que se pasa muy bien en fiestas. Lo que más me gusta de Más de las Matas son las fiestas. Vengo cada año una semanita a las fiestas y me encanta. Me gusta venir aquí a ver a mi padre, a ver a mis amigos y ahora en fiestas pues las carrozas no me las pierdo. Las fiestas de Más de las Matas molan. Hombre, molan más porque mola. ¡Vamos! ¡Preparadas! En verano cuando viene la gente de fuera lo primero que hacen es torta de pimiento. Por las fiestas, por la gente, por toda esa tradición de que hemos venido toda la vida y nos gusta mucho. Lo que más me gusta de Más son las fiestas y la gente. Por las fiestas y por la gente, por todo. Pues que es un pueblo que no es muy grande pero que hay de todo, como en una capital, es una ventaja y un pueblo muy tranquilo. Pues yo sabes por qué vine aquí a vivir, porque conocí a mi marido en Zaragoza. Tanto me gustó y me gustó que me vine con él a su casa. Veo un pueblo muy normal, muy simpático y muy bueno, sí. Hoy Santa Flora, pues os voy a decir maravillas. La han reconstituido otra vez, la han reformado y está quedando preciosa. Santa Flora, pues es la esmita que han reconstruido y la han pintado. En fin, es muy bonita. Pues todo es mi pueblo. Tengo aquí muchos recuerdos. Entonces, es mi vida. Echar mis raíces, aquí trabajo, aquí estoy todo el año, soy el alcalde. Tenemos la mochiganga famosa que se hace en San Antonio y ahora desde hace nueve años, pues es el regreso del comendador. La mejor fiesta del Más de las Matas es el regreso del comendador. El comendador, claro. Es una tradición para todo el pueblo, ¿no? Es la conmemoración de un acto histórico y que es importante, la verdad que nos gusta, nos gusta todo el del pueblo. La colaboración del pueblo es intensa y es inmensa y, bueno, pues según lo que hagamos en cada peña o en cada cofradía, pues acabamos la fiesta de San Agustín e inmediatamente empezamos a prepararlas del comendador. Las fiestas. Buah, todo, la gente. El ambiente que se crea. Me gusta vestirme de época en las fiestas del comendador. Es que el Más, aparte de que es un pueblo fantástico de por sí, que la gente es súper acogedora y muy buena gente, muy maja, estos días se volca en hacer todo y para que el que viene de fuera se sienta a partícipe de él. Pues lo llevamos ensayando un par de semanas, al final de verano y eso, pero tampoco es un baile muy complicado. Este pueblo es encantador. Nos reciben bien, buena gente, buenas chicas, buena comida, buen agua. Bien, bien. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.